Muy buenas noches, tengan todos, hermanos, hermanas, los que están aquí presentes y los que nos escuchan a través del internet. Se invito a colocarnos de pie para dar inicio a nuestra asamblea de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Comenzamos cantando, alabando, bendiciendo a Dios. ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni en las luchas, ni en las pruebas, nadie lo podrá pagar. Manda fuego, santifícame Señor, ni en las luchas, ni en las pruebas, nadie lo podrá pagar. Manda fuego, santifícame Señor. No vivo yo, más Cristo vive en mí, para mí el morir es y vi. Para mí el morir es y vi, para mí el morir es y vi, para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, más Cristo vive en mí, para mí el morir es y vi, para mí el morir es y vi, Para mí el vivir es Cristo y ese avivamiento, ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni en la lucha, ni en la prueba, nadie lo podrá pagar, manda fuego, santifícame Señor, ni en la lucha, ni en la prueba, nadie lo podrá pagar, manda fuego, santifícame Señor. No vivo yo, más Cristo vive en ti, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Vamos todos a alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios. Vamos todos a alabar a Dios, ¿Cómo que dice? Alabar a Dios, alabar a Dios. Con mis manos, le alabo, con mis manos, me alabo, con mis manos, me alabo, con lindranos, la alabo a mi Señor. Con mis manos, le alabo, con mis manos, me alabo, con mis manos, alabo al Señor. Alabar a Dios, alabar a Dios Alabar a Dios, alabar a Dios ¿Cómo que dice? Alabar a Dios, alabar a Dios Alabar a Dios, alabar a Dios Con mis labios me alabo Con mis labios me alabo Con mis labios yo alabo a mi Señor Con mis labios, me alabo, con mis labios, me alabo, con mis labios, alabo al Señor ¡Va a ver esa palma para Cristo con ánimo! ¡Dale ese lito de júbilo! ¡Dale esa palma más fuerte a Cristo! Con mis labios, me alabo, con mis labios, me alabo, con mis labios, yo alabo a mi Señor ¿Cómo que dice? Con mis labios, me alabo, con mis labios, me alabo, con mis labios, yo alabo a mi Señor ¡Dale más fuerte! Con mis labios, me alabo, con mis labios, me alabo, con mis labios, me alabo, con mis labios, yo alabo a mi Señor Que se oiga en el cielo, con mis labios, me alabo, con mis labios, me alabo, con mis labios, yo alabo a mi Señor Con mis labios, con mis labios, con mis labios, yo alabo a mi Señor Muy bien, tomamos asiento No lo mencioné al comienzo, soy el Padre Reinaldo Gámez Quiero invitarte en este momento Como siempre nos recuerda el Padre Darío Toma una actitud de oración Abre tus manos Colócala sobre tus muslos Cierra tus ojos Abre tu corazón Y disponte para recibir Todo cuanto Dios Quiere darte Todo cuanto Dios tiene para ti En este día Abre tu corazón Porque es mucho Es mucho lo que Dios quiere comunicarte y darte En esta noche Hacemos un cántico De alabanza que nos disponga A entrar en una oración más profunda Hoy yo quiero alabar Hoy yo quiero alabarte, amado Rey Hoy yo quiero bendecirte conmigo Hoy yo quiero alabarte, amado Rey Hoy yo quiero bendecirte conmigo Con mi voz Con mi voz Con mi voz Con mi voz Quiero alabarte con todo el corazón Con mi voz Con mi voz Hoy yo quiero adorarte, mi Señor Hoy yo quiero bendecirte, amado Rey Hoy yo quiero bendecirte, amado Rey Hoy yo quiero bendecirte, amado Rey Con mi voz Junto a los ángeles del cielo Con mi voz Con mi voz Con mi voz Hoy yo quiero adorarte, amado Rey Mi Señor Cántalo conmigo Cántalo conmigo conmigo Con mi voz Con mi voz Con mi voz Hoy yo quiero adorarte, amado Rey Mi Señor Con mi voz Mi Señor Con mi voz Con mi voz Hoy yo quiero adorarte, mi Señor Con mi voz Con mi voz Con mi voz Hoy yo quiero adorarte, mi Señor. Hoy yo quiero adorarte, mi Señor. Gracias, Edamos, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, en nuestras vidas. Gracias porque no nos hemos reunido en este momento por casualidad. Tú nos has llamado a cada uno por nuestro nombre. Gracias, Señor. Gracias por mirarnos con amor, con misericordia. Te abrimos el corazón y te suplicamos que tomes el control de todas las áreas de nuestra vida. Que obres, actúes en nuestra vida como te plazca hacerlo hoy. Y que tu acción portentosa se manifieste todos los días de nuestra vida. Envía tu Espíritu a este lugar, llena de tu presencia, Espíritu Santo, nuestras vidas, nuestro corazón, todo nuestro ser. Nosotros te anhelamos. Hoy te decimos una vez más, Espíritu Santo, que te necesitamos. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Necesitamos que seas tú quien nos conduzca, quien nos guíe, quien nos dirija. Ven, Espíritu Santo. Ven en el nombre de Cristo Jesús. Ven a cada corazón. Que todos te experimenten, que todos te sientan. Que todos te conozcan. Ven, dulce huésped del alma. Ven a morar más intensamente en nuestro corazón. Yo siento tu presencia en este lugar. Sé que ya te estás comunicando a cada corazón. Tú estás aquí. Mi querido hermano, hermana, abre tu corazón. Y ponte para recibir la presencia del Espíritu Santo intensamente en tu corazón. Cantemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu Santo. Ven en el nombre de Cristo Jesús. Dios, que nosotros, puestos de pie, te recibimos en este momento. Ven, toma todas las áreas de nuestra vida que necesitan ser tocadas por ti. Ven que te necesitamos. Ven, Espíritu Santo. Muévete en este lugar, muévete en este lugar con intensidad. Muévete en el corazón, en esos lugares donde se encuentran los hermanos y hermanas que nos escuchan en este momento. Ven en un darlo todo. Ven en un darlo todo. Ven que te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, reciban mis hermanos y hermanas. Reciban el don del amor de Dios. Reciban el Espíritu Santo. Que se derrama y se comunica en este momento. Llena este lugar de su presencia. Recibelo. Recibelo en el nombre de Cristo Jesús. Recibelo en el nombre de Cristo Jesús. Se lleno, se llena de su divina presencia. Recibe el Espíritu Santo. Que ha venido a estremecerlo todo. Ha venido a inundarlo todo de su presencia. De su amor. Bendito dorado, ensalzado seas, Señor. Gloria y alabanza a ti. Santo eres, Señor, mi Dios. Bendito dorado seas. Gloria, gloria y alabanza a ti. Bendito seas. Toma todo lo que soy. Pongo mi vida en tus manos y mi ser. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Me abro a tu presencia. Cambiará mi corazón. Gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito dorado seas. Santo eres, Señor, mi Dios. Alaba y bendice al Señor. Alábale con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Gloria y alabanza a ti. Santo eres, Señor. Bendito dorado. Gloria, gloria y alabanza. Honor, gloria y alabanza a ti. Santo eres, Señor, bendito seas. Honor y gloria a ti. Honor y gloria a ti. Santo, santo, santo. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu gran misericordia. Aquí estamos. He venido a adorarte, a alabarte, a ensalzarte. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias. Queremos suplicarte, a ti, Santísima Virgen María, Madre, que intercedas de modo especial en esta noche en cada uno de nosotros. A ti, Madre, nos consagramos. Consagramos nuestras vidas a ti. Y te decimos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cúbrenos con tu santísimo manto, Madre, e intercede por cada uno de nosotros. Amén. Siéntense, mis hermanos. Nosotros hemos escuchado en el Evangelio, las palabras de Jesús, precisamente en el Evangelio de Juan, capítulo 15, que Él nos dice, ese pasaje, donde nos recuerda, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y Jesús habla de esto en diversos momentos. Habla también de que el Padre es glorificado cuando nosotros damos frutos. Habla también el Señor de que todo árbol que no da fruto necesita ser podado. Y nos dice, en diversos momentos, habla de esto, de dar frutos, de que estamos llamados a dar frutos y frutos en abundancia. Porque Dios quiere que demos frutos. Dios quiere que se manifiesten los frutos en nuestra vida. Cuando nosotros recibimos los dones del Espíritu Santo, las virtudes del Espíritu Santo, precisamente estos dones, esas virtudes del Espíritu Santo vienen, están allí también en nosotros para producir fruto, para producir un fruto. Ustedes recuerdan los dones del Espíritu Santo, la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, la piedad, etc. Los siete dones del Espíritu Santo están allí también para que nosotros demos frutos. Los frutos, aquellos frutos de los cuales habla el apóstol San Pablo en la Carta a los Gálatas, el capítulo 5, mencionando entre los primeros el amor, la alegría, el gozo, la paz. Y es una llamada que nos hace el Señor. Y es también una invitación a nuestra vida a revisar qué frutos estamos dando. Cuáles son los frutos que estamos produciendo, que se están produciendo en nuestra vida cristiana. Y quiero referirme principalmente, o destacar principalmente, y hacerlo brevemente, los tres primeros frutos de los cuales menciona el apóstol Pablo en esta Carta a los Gálatas, en el capítulo 5. Y menciono estos tres, porque son una clave también que nos puede ayudar muchísimo en el discernimiento de nuestra vida diaria. Me refiero específicamente a lo que es el fruto del amor, el fruto de la alegría, del gozo, y el fruto de la paz. Estos tres frutos que son también frutos que se producen por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando le damos libertad al Espíritu Santo en nuestra vida. Y frutos que se producen, por supuesto, del encuentro con Jesús. De ese encuentro que es también una gracia, un don del Espíritu Santo en nosotros, y que debemos buscarlo. Esa unidad con Cristo, esa presencia de Cristo en nosotros. En cuanto nosotros vemos el primer fruto, que es el fruto del amor. El Espíritu Santo es el amor sustancial que une el Padre del Hijo. O sea, el Padre se une al Hijo, y el Hijo se une al Padre en una unión de amor perfecta, infinita, eterna, por la acción del Espíritu Santo. Pero esta manifestación del Espíritu Santo como amor, como fruto de amor, no solamente está en relación a ver la relación intertrinitaria, la relación de la Santísima Trinidad, no. El fruto del amor pone de manifiesto nuestro amor a Dios, en primer lugar. Nuestro amor a Dios. Nuestro deseo de Dios. Pero también nuestro deseo, nuestro amor al prójimo. Cuando podemos también disfrutar de la presencia de los hermanos y hermanas. Qué bello, qué hermoso, cuando logramos descubrir que en el hermano, allí está Dios. Allí hay presencia de Dios. Qué hermoso cuando nosotros podemos vivir esas palabras de Jesús, cuando nos dice, Todo cuanto habéis hecho por uno de estos mis más pequeños, lo habéis hecho conmigo. Qué cosa tan bella. Porque allí hay una manifestación, un fruto claro del Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso cuando nosotros nos alegramos con las alegrías del hermano. ¿Cómo se manifiesta este fruto del amor en el prójimo? Se manifiesta cuando perdonamos. Cuando somos capaces de perdonar, porque el perdón viene a ser una manifestación extraordinaria del amor de Dios en nuestra vida. Es un fruto de Dios Espíritu Santo en nosotros, moviéndose en nosotros. Y cuando ese amor llega a nuestra vida y se mueve con libertad, somos capaces de perdonar. Pero no solamente eso, como mencionaba, cuando nos alegramos de las alegrías de los hermanos. O cuando nos compadecemos, llegamos a entristecernos también del sufrimiento de nuestros hermanos. Hay una manifestación clara del Espíritu Santo en nuestra vida. Un fruto de su presencia en nuestras vidas. Lo contrario sería ausencia del Espíritu Santo en nosotros. Y cuando necesitamos invocar al Espíritu Santo, cuando necesitamos orar al Espíritu Santo que se manifiesten en nosotros los frutos. Que los dones que Él ha depositado en nuestra vida, se manifiesten también que produzcan frutos. ¿Cuánto debemos también, no solo examinar, no solo examinar si estamos dándonos frutos. ¿Cuánto debemos pedir al Espíritu Santo que nuestra vida cristiana, nuestro caminar cristiano, dé permanentes frutos? Frutos que vayan creciendo. Y así como está el fruto del amor, que mira a Dios, que mira al prójimo. También el fruto del amor se manifiesta en nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a amarnos nosotros mismos, a aceptarnos nosotros mismos. Cuando logramos mirarnos nosotros mismos, como Dios nos mira. Cuando empezamos a valorarnos, a amarnos a nosotros mismos como Dios nos ama, como Dios nos valora. Hay manifestación, hay un fruto del Espíritu Santo. Así que el amor tiene como estas tres dimensiones. En primer lugar, el amor a Dios. El amor al prójimo. Y luego, el amor también a nosotros mismos. El otro fruto que menciona el apóstol Pablo en la Carta a los Gálatas, es la alegría, el gozo. Y hay que tener cuidado con este fruto de la alegría, del gozo. Porque a veces podemos pensar que la alegría, el gozo nos viene cuando todo está bien. Cuando no hay ningún problema, ninguna dificultad. La alegría y el gozo no están en relación a esto. Están en relación a la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando por la fe nos sabemos poseedores de la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando disfrutamos de esa presencia de Dios en nuestra vida. Como dice el salmista, nos hace una invitación al tiempo que expresa una alabanza, una acción de gracia. Al mismo tiempo nos hace una invitación cuando nos dice, Caminaré en la presencia del Señor por el país durante toda mi vida. De esto se trata este fruto también de la alegría. También de la paz. De sabernos poseedores de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y yo recuerdo un texto de Santa Teresita, del niño Jesús que leí en su diario. Donde ella comentaba que había alcanzado la gran felicidad en este mundo. Pero no apartada de los sufrimientos. Y ella describía en ese pasaje como en medio de los sufrimientos y diversas pruebas y dificultades. Había descubierto la alegría, el gozo. Porque la alegría, el gozo es presencia de Dios en nuestra vida. Una presencia de Dios que permanece, que está allí. En una oportunidad le escuché a una persona como recriminando a otra. Diciendo que esa persona le había robado la alegría. Y que le había robado la paz. Nadie nos roba la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios en nuestra vida es algo muy personal en cada uno de nosotros. Si la presencia de Dios en nuestra vida disminuye, se pierde o sentimos que se va por un momento. Es por otras circunstancias. Es porque nos hemos cerrado en algún momento o hemos abierto alguna puerta al mal, al pecado. Pero nadie llega así como así a robarnos la presencia de Dios en nosotros. Nadie viene a robarnos los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Y de igual manera la paz. Alguno puede entender simplemente, el Salmo 72 habla de eso, de la paz del pecador. De aquella paz que siente el que está en el pecado. Y la paz es también presencia de Dios en nosotros. Yo me recuerdo una oportunidad cuando estaba trabajando en la Casa Sacerdotal allá en Venezuela. Me recuerdo que había un padre enfermo. Estábamos atendiendo a este padre, un padre ya mayor de 94 años. Y estábamos para sacarlo a la clínica. Y en eso casualmente llega una visita. Una visita que nunca se aparecía por allí. Y ve al padre en ese estado. Y como que se escandaliza, ¿no? Se escandaliza. Y resulta que lo que no se había percatado era que se había puesto así hace algún momento. Tenía poco tiempo de ponerse así tan mal. Ya venía pasando una noche mala. Me recuerdo que era muy temprano en la mañana cuando esto sucedió. Y esa persona llama a otro. Llama al esposo, ¿no? Una mujer llama al esposo. Y el esposo es uno de los más altos funcionarios de uno de los cuerpos de seguridad de allá del estado. ¿No? De uno de los más altos funcionarios. Y él llega allí. Llega amenazando. Y los que estaban en la casa se asustaron un poco, ¿no? Y es comprensible, sobre todo en un estado, para quien no conoce, pero en un estado donde no hay un estado de gobierno normal. No hay un estado de gobierno como el que ustedes conocen. No hay una separación de poderes. Donde se violan muchísimas normas. Era comprensible que ellos se sorprendieran, se asustaran un tanto. Yo recuerdo que llegaron allí con una cantidad de amenazas. Una cantidad de cosas que empezaron a decir. Y yo les dije, mire, ya vamos a salir. Deme un momento. Que voy a buscar algo. Y realmente iba a buscar algo en la habitación. Iba a buscar los documentos. Para ir a la clínica. Que ya estábamos en ese camino. En ese proceso. Y oré al Señor. Invoqué la sangre de Cristo sobre todo ese lugar. Sobre esas personas también que estaban allí. Una actitud arrogante, amenazadora, soberbia. Pidí al Señor que eso estaba en sus manos. Que todos también los que trabajaban en la casa. Que todos sintieran que eso estaba en tus manos. Y yo bajé. Fuimos allí a la clínica. Fui. Ellos nos acompañaron. Cuando llegamos allá. Hicieron todos los estudios. Todos los exámenes. Y los médicos dijeron, mira, el Padre no tiene nada. El Padre no tiene nada. No tiene nada. Lo que necesita es dormir. Y se ve que ha pasado una mala noche. Y de regreso me decía uno de los trabajadores de allí. Dice, Padre, ¿cómo usted en todo este momento, en todo ese alboroto? Porque yo lo cuento rápido. Pero eso duró allí. Como más de media hora. Cuarenta minutos allí. ¿Cómo usted en todo ese momento se mantuvo con esa paz y esa serenidad grande? Dije, mira, yo no sé. Pero yo lo que sí sé es que Dios está en mi corazón. Y que yo trato de custodiar día a día la presencia de Dios en mi vida, en mi corazón. Que yo trato de custodiar la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y que trato de caminar día a día en esta presencia de Dios. Me estoy enforzando en eso. Y yo lo atribuyo. Lo atribuyo a esa presencia de Dios en mí. Porque la paz es un don de Dios. La paz es un don, un fruto que nos llega por el Espíritu Santo. Al igual que la alegría, al igual que el amor. No se trata simplemente de hacer un gran esfuerzo para amar a Dios. Para gustar de la presencia de Dios. Para gustar de la presencia de los hermanos. Para alegrarnos con los hermanos. Para amar a los hermanos. Para perdonar. Se requiere también. El camino sencillo, el camino fácil. Es abrir el corazón a la presencia de Dios. Y por supuesto, sí. En muchos momentos implicará renunciar. En muchos momentos implicará hacer una ruptura. Con lo que impide que Dios se manifieste. Que manifieste su presencia en medio de nosotros. Habrá que hacer renuncias. Habrá que entregar también. Aquello que distrae nuestro corazón. De la intimidad con Dios. Jesús lo dice muy claro. El que no se niegue a sí mismo. No cargue con su cruz. No puede ser mi discípulo. No puede seguirme. Yo quiero invitarles hoy a considerar esto. Aquí estamos llamados a dar frutos. Son mucho más los frutos del Espíritu Santo. Son mucho más los frutos. A considerar la relación y la presencia de Dios en nuestra vida. A considerar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y los frutos concretos que se están dando. Como decía. Si no me alegro de la alegría de mi hermano. Algo está sucediendo. Si no me compadezco del sufrimiento del prójimo. Algo está sucediendo. Si no soy capaz de perdonar. Algo está sucediendo. Esto que está sucediendo está en relación a la presencia de Dios. A la presencia del Espíritu Santo. A cómo dejamos manifestarlo. En cada uno de nosotros en nuestra vida. Qué importante. Es pedir al Espíritu Santo que llene. Todas las áreas de nuestra vida. De nuestro ser. Que se mueva. Verdaderamente en cada uno de nosotros. Que se manifieste en cada uno de nosotros. Y que se produzca en nuestro caminar cristiano. Los frutos que Dios quiere. Que dan gloria a Dios. Que Dios y la Santísima Virgen María. Nos bendiga. Interceda siempre por nosotros. Para que seamos esos testigos. Que dan fruto. Y en un fruto que permanece. Amén. Donamos un cántico. Cuando sufras tú el dolor de tus hermanos. Y consuele a aquel. Que llorando va. O sea al caminar. Tú ve un niño descalzo. Y tus manos a aquel. Le pueda tu estrechar. Te llamaré. Te llamaré. Hijo de Dios. Si va cumpliendo con su palabra. Si vas llevando amor. Podrás llamarte. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Si tu vida es la oración. En el Señor. Cuando sufras yo. El dolor de mis hermanos. Y consuele a aquel. Que llorando va. O sea al caminar. Ve un niño descalzo. Y mis manos a aquel. Le pueda yo estrechar. Me llamaré. Me llamaré. Hijo de Dios. Si voy cumpliendo con su palabra. Si voy llevando amor. Podrás llamarme. Hijo de Dios. Si mi vida es la oración. En el Señor. Gracias Señor. Queremos suplicarte una vez más. Envíes tu Espíritu Santo. El don de Dios. Esa promesa. De la cual le hablaste a la mujer samaritana. Envía tu Espíritu Señor. Este lugar. Envíalo más intensamente. A nuestras vidas. Que verdaderamente. Nos abramos. A su divina presencia. Espíritu Santo ven. Ven que te necesitamos. Ven a nuestra vida. Llena todo nuestro ser de ti. Ven. Inúndalo todo. Llénalo todo de tu presencia. Ven Espíritu Santo. Ven como un nuevo Pentecostés. Ven y desciende este lugar. El lugar donde se encuentran los hermanos y hermanas. Que nos escuchan en este momento. Espíritu. Tú conoces. Lo profundo. Del corazón. Tú conoces la intimidad. De nuestra vida. Tú lo conoces todo. Ven a esas áreas. Que solo tú conoces. Y ven a impregnarlas de tu presencia. Ven a inundarlas de ti. Ven Espíritu Santo. Ven. Ven que te necesitamos. Quiero pedir a Giovanni. Canto al Espíritu Santo. Que siga. Llenando. Inundando. De su presencia. Nuestras vidas. Ay. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Te quiero sentir. cada día más y más te quiero sentir cada día más y más ven Espíritu Santo llámalo con tu voz ven Espíritu Santo te quiero sentir cada día más y más te quiero sentir cada día más y más ven y llenas mis vacíos calma hoy mi soledad ven y llena mis vacíos yo contigo quiero estar ven y llena mis vacíos calma hoy mi soledad ven y llena mis vacíos yo contigo quiero estar yo contigo quiero estar amado mío yo contigo quiero estar amado mío yo contigo quiero estar gracias Señor gracias por tu presencia quiero invitarles a que puestos de pie van de tus manos de tus manos bien alto porque el Espíritu Santo está aquí está en este lugar Él se mueve en este lugar Él está aquí en este lugar está en medio de nosotros está entre nosotros se mueve entre nosotros quiere entrar profundamente en tu corazón está buscando esos corazones que anhelan su presencia en el nombre de Cristo Jesús recibe reciban todos el don de Dios el Espíritu Santo de Dios recibelo en este momento un nuevo Pentecostés recibe el Espíritu Santo de Dios que viene a manifestarse también en nuestras vidas a través de los frutos que viene a producir los frutos que nuestra vida necesita bendito seas bendito sea Dios gloria y alabanza a ti Señor bendito seas yo te alabo y te bendigo te doy gracias te doy gracias mi Dios honor y gloria a ti santo eres Señor yo te adoro y te alabo Espíritu Santo bendito seas honor gloria y alabanza a ti adoro tu presencia en nuestras vidas en este lugar adoro lo que te estás haciendo en medio de nosotros gloria gloria y alabanza a ti adora adora y glorifica alaba y glorifica a Dios bendito seas Señor gloria y alabanza a ti gloria y alabanza bendito seas bendito sea Dios santo eres santo eres mi Dios llena lo profundo de mi corazón llena lo más íntimo de todo mi ser lléname de tu presencia lléname 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 de tu presencia santo Espíritu de Dios lléname de tu presencia divina lléname con wide por completo todo mi ser necesitado estoy necesitado voy De tu santa presencia Espíritu de Dios Necesitado estoy Necesitado voy De tu presencia santa De tu presencia santa Llena lo profundo de mi corazón Llena por completo todo mi ser Lléname de tu presencia santa Lléname de tu presencia santa Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Levanta tu mano cántalo conmigo Espíritu Santo De Dios Levanta tu mano Dilo con tu voz Espíritu Santo Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo Llena este Tu lugar Tu lugar Una vez más Llena este corazón Espíritu Santo Espíritu Santo Sediento de tu amor Espíritu Santo Espíritu Santo Llena por completo Espíritu Santo 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 Llena lo profundo Gracias, Señor. Gracias por esta presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Gracias, Dios. Bendito seas. Bendito, adorado seas. Espíritu Santo, sigue acrecentando, sigue intensificando tu presencia en nuestras vidas, en cada corazón. Quiero pedir a todos los hermanos que tienen el don de orar en lenguas. Oren en lenguas, pidiendo que esta presencia hermosa del Espíritu Santo se siga acrecentando, intensificando en nuestras vidas, en nuestro corazón. Porque Él ha venido a que demos frutos, y frutos en abundancia. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Bendito seas. Bendito seas, oh Dios. Bendito seas. 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 Su poder liberador Como se manifiesta Entre nosotros Reciban su sangre Reciban la sangre De Cristo Jesús Y por esta sangre Reciban la libertad Reciban libertad La libertad de los hijos de Dios Reciban la libertad Se libre Se libre En el nombre de Cristo Jesús Cristo rompe Todo cuanto te está atando Cristo rompe Me muestra el Señor Como hay espíritus malignos Que están saliendo He visto dos espíritus malignos Que han salido de este lugar Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Hay una enfermedad que no era física No era natural No era algo normal Espíritu de enfermedad Que ha salido de este lugar Espíritus inmundos Que están saliendo Espíritus de desasosiego Espíritus que estaban allí Como cultivando Como sembrando La intranquilidad La desconfianza Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios No es el Señor Que hay otra persona Otra persona que está siendo liberada De espíritus de enfermedad Bendito sea Señor Bendito sea Dios Bendito sea Dios Reciban liberación Reciban libertad Se libre Se libre en el nombre de Cristo Jesús Recibe la libertad De los hijos de Dios Se libre Se libre Porque el Cristo Te está desatando Te está liberando Esto vamos haciendo Esto vamos Canto breve Que Se introduzca también Para seguir orando Extiende tu mano Señor Pues todo Lo puede Tu amor Hoy te confieso Mi Dios Mi Señor Salvador Ya no hay tinieblas En mí Solo hay luz Ahora extiende Tu mano Jesús Escucha Señor Mi oración Hoy Hoy te entrego Mi corazón Borra mis culpas Dios salvado Hoy te confieso Señor 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 Extiende tu mano Señor Pues todo Lo puede Tu amor Hoy te confieso Mi Dios Mi Dios Mi Señor Mi Señor Salvador Ya no hay tinieblas En mí Solo hay luz Ahora extiende Tu mano Jesús Jesús Gracias Señor Gracias por lo que Tú estás haciendo En este momento En nuestras vidas Gracias Dios Estaba el Señor Como Una persona Que estaba Profundamente Preocupada Por su país Recibido Recibido liberación En este momento Porque En medio de esa Preocupación De ese asosiego Que había en ti Tú habías ido perdiendo Palatinamente La confianza Abandono En el Señor Y Esto había ido Enfriando Poco a poco Tu relación Con Dios Y no Encontrabas gusto En la oración Pero Dios Te ha liberado En este momento Cristo Jesús Te ha dado libertad Y también Una mujer Entre Treinta Treinta y cinco Cuarenta años Que Ha recibido Una liberación De una obsesión Que tenía Ya De algunos días Como algo Permanente De suicidio Pero Dios Se ha liberado En este momento Bendito sea Dios Bendito sea el Señor Hay una persona Con Una enfermedad En Sus vías digestivas Que Ha recibido No es tanto Una sanación Una liberación Que Dios Ha hecho en ti Ha hecho en ti Bendito sea Dios Bendito sea Dios Me mostraba el Señor Como Muchas personas Han sido liberadas En el área De los pensamientos Pensamientos que Atormentaban Que estaban allí Era Precisamente Demonios Que estaban allí Como atormentando La mente Pero el Señor Ha empezado Ha obrado Una liberación En ti Y muestra Particularmente Una persona Que ha sido liberada De esos pensamientos Tormentosos Que habían ocurrido En el pasado Un pasado Cercano En estos ritos De invocación De espíritus Señor Está empezando Una liberación En ti Quiero pedirte También Señor Esta noche Por aquellos Que están enfermos En sus cuerpos En sus almas Por aquellos Que están Profundamente Heridos En su interior Y quiero pedirte Que pases Que pases Caminando Quiero suplicarte Que nos toques Que toques Toda área Enferma Que toques Toda área Del cuerpo Que está enferma Mis hermanos Que están aquí Y en aquellos Que los escuchan Están a través Del internet Que Esas enfermedades Por las cuales Ellos esta noche Te están suplicando Sean sanadas Señor Pasa Sanando Jesús Toca Toca Con tu amor Toca Con tu poder Sanador Cada área Enferma Sana Jesús Sana Sana Toda enfermedad Toda enfermedad De la cual Se está pidiendo Con conocimiento Pero también Aquellas enfermedades En las cuales No hay claridad En el diagnóstico Pasa sanando Toda enfermedad Toda enfermedad Bendito seas Bendito seas Sana Sana Dios Sana Señor Bendito seas Toca Toca Y sana Toda área Enferma Toca Y sana Los enfermos Sean sanados Bendito seas Bendito sea Dios Una persona Que Dios Está poniendo En tu corazón Una mujer Joven Está poniendo En tu corazón Perdonar A tu mamá Por Un agravio Una ofensa Que tú crees En el fondo Que te hizo Pero Que Cuando empiezas A mirar Con mayor claridad Te darás cuenta Que Tal ofensa Grave Como tal No fue Que si hubo Una ofensa Hubo Un agravio Pero No de la magnitud Para que tú Dejaras De hablar A tu mamá Dios Está poniendo En tu corazón De hacer La reconciliación En emprender Un camino De reconciliación Con ella También Me pone El Señor Sonas que Están siendo Tocadas Por él Porque Dios Se está Reconciliando Contigo mismo Contigo misma Hay Personas que Están Sintiendo Como empiezan También Amarse A mirarse Con una mirada Distinta Una mirada Que es la mirada De Jesús Que es la mirada Que Él ha puesto En ti Para que te mires A ti misma Como Él te mira Y comienzas A valorarte Amarte Como Él te ama Como Él te valora Porque Es Él Quien te dice Tú eres Importante Para mí Bendito seas Señor Gracias Te doy Gracias Te doy Hay también Una persona Que está recibiendo Me muestra Una sanación Una columna Vertebral Me muestra Como una vértebra Y el número 24 Entiendo que es allí En esa zona Donde Dios Se está obrando Esa sanación Hay también Dos personas Que Me muestra Como están siendo Tocadas por el Señor En sus ojos Una De ellas Veo con claridad En el ojo derecho Bendito seas Oh Jesús Bendito seas Santo 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 Hay personas También Que están Recibiendo Como una Regulación En su sistema Circulatorio Hay Personas Que me muestra Con un problema En el sistema Circulatorio Están recibiendo Como una nivelación Una regulación No sé Que problema Había en el sistema Circulatorio Pero Dios está obrando allí Como una estabilización En ese sistema Bendito seas Jesús Gloria a ti Señor Gloria a ti Sigue tocando Sigue sanando Señor Sigue sonando Mientras el Señor Nos sigue sanando Y tocando Cantemos Cántico Que nos disponga Para recibir la unción Está cayendo La unción De Dios Está cayendo En este lugar Está cayendo La unción De Dios Está cayendo En este lugar Está cayendo La unción De Dios Está cayendo En este lugar En este lugar Del Señor El Señor El Señor Esta noche El que conoce Nuestro corazón Nuestra vida El que sabe Cuanto necesitamos Su unción En cada uno De nosotros Padre de la gloria Dios de toda Consolación En el nombre De Cristo Jesús Derrama Derrama la unción En este lugar Gracias Dios Gracias por esta unción Que Ya me muestras Me hace sentir Como Desciende Este lugar Reciba Mis hermanos Y hermanas Reciban La unción De Dios Dios Te unge En este momento Hay unción En este lugar Su unción Desciende De ese lugar Dios derrama Su unción La unción De Dios Desciende Reciban La unción De Dios Reciban Su unción Y por esta unción Se san Se san Recibe La paz De Dios Recibe La paz De Dios Recibe Presencia De Dios En tu vida En este momento Recibe La unción Bendito sea Dios Bendito sea Dios Gloria y alabanzas A ti Honor Gloria y alabanzas A ti Bendito sea Dios Bendito sea Dios Hay una persona Que está escuchando A través del internet O que escuchará En este momento Que tú estás Escuchando Tú Has venido Con la intención También Hay en tu corazón Una intención Vaga Pero está allí De practicarte Un aborto Pero Dios Está tocando A tu corazón En este momento De una manera Muy especial Tú te has sentido Tocada Te has sentido Fortalecida A lo largo De esta asamblea Bendito sea Dios Bendito sea Señor Bendito sea Dios Muestra también El Señor Como Hay personas Que Están como Recibiendo Una gracia Un don especial Para abrirse A lo sobrenatural De una manera Mucho más especial Muestra el Señor Como por esta unción En este momento Hay personas Que están adquiriendo Si no le está Concediendo Como una gracia También muy especial De custodiar De velar De vigilar Por su presencia En tu vida Bendito sea Señor Gloria y alabanzas A ti Está mostrando también El Señor Como Hay cadenas Y ataduras Que están cayendo Reciban Reciban La unción De Dios Porque Dios Está manifestando Su unción En este lugar En el nombre De Cristo Jesús Recibe Recibe La unción De Dios Dios te unge Y por esta unción Recibe libertad Recibe también Sanación Sanación Física E interior Personas que están Sintiendo Áreas de su cuerpo Que están Como siendo Tocadas de modo especial Están siendo Como un calor Especial En ciertas áreas De tu cuerpo Por las cuales Tú estabas orando Porque Dios Está obrando Sanación en ti Dios está obrando Sanación en ti Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Señor Muestra como Hay ángeles Hay ángeles Que están comunicando La unción Están comunicando Su aceite La presencia Especial Pero está también La intercesión De Santa Teresita Del niño Jesús Es la intercesión Del Padre Pío Que está caminando Camina entre nosotros Bendito seas Oh Dios Gloria y alabanzas A ti Grande es tu amor Gracias Señor Gracias Señor Gracias por tu amor Gracias por lo que Estás haciendo En nosotros Que tu presencia En nuestra vida Sea creciente Que podamos realmente Como dice el salmista Caminar siempre En tu presencia Vivir y disfrutar Tu presencia Y dar los frutos Que tú deseas Que cada uno De nosotros dé Bendito sea Dios Gloria y alabanza A ti Alaba y glorifique Conmigo al Señor Gloria y alabanza A ti Santo eres mi Dios Gloria Gloria Levanta tus manos Alaba y glorifica A Dios Alaba y glorifícale Con toda tu alma Con todo tu ser Gloria Gloria y alabanza A ti Santo 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 Bendito sea Dios Bendito sea Dios Grande eres Señor Santo Santo Bendito seas Bendito sea Dios Gracias por todo Lo que tú has hecho En nuestra vida Gracias por todo Lo que tú has revelado Y gracias también Señor Por todo cuanto Tú has hecho Y Estás obrando En cada uno De los hermanos Y hermanas Porque Tu unción Ha sido Grande Maravillosa Esta noche Y Hay corazones Que han recibido Me mostraba Corazones que estaban Siendo Bañados Con esta unción Algo bellísimo Hermoso Gracias Dios Gracias Señor Amén Amén Bien mis hermanos Aquellos que Quieran compartir Su testimonio Dar gracias a Dios Por lo que Han experimentado En este día Pueden hacerlo En este momento Buenas noches Yo quiero dar Gracias En especial En días pasados A través de Su portal De internet Había pedido A los hermanos Que oraran De manera especial Por una compañera De trabajo Que estaba Experimentando Problemas Con su seguro Y estaba A punto De dar a luz Pedí Por la salud De ella Y de la niña Y porque se Restableciera El servicio Del seguro Y gracias A las oraciones De los hermanos Y de otras Amigas Gracias al Señor El seguro Fue restablecido A tiempo Para que ella Pudiera practicarse Su cesárea Sin ningún inconveniente Y tanto ella Como su niña Están en salud Bendito y alabado Sea Señor Gracias Gracias Señor Bendito y alabado Sea Gracias mi Dios Buenas noches Quiero dar un testimonio De sanación física Hace seis meses Me descubrieron En el seno izquierdo Un nódulo Sospechoso Pero no sospechoso Pero me recomendaron Luego de seis meses Me lo volviera A evaluar Y La semana pasada Fui evaluármelo Y Ya no tengo nada Absolutamente Gracias Esos seis meses Me lo pasé Aquí Orando Por esa situación Y el Señor me sanó Me lo desapareció Cien por ciento Gracias Señor Bendito sea Dios Gracias Dios También Señor Te quiero dar gracias Porque en el momento De la unción Recibí En mucha cantidad O sea Recibí Como tú sellaba Tu amor por mí O sea Lo sentí Plenamente Gracias Señor Gracias Señor Bendito seas Bendito sea Dios Bien Pasamos Los testimonios Del internet Damos inicio Con un testimonio Que nos llega Desde Santo Domingo República Dominicana Nos lo envía Rosa Reyes Corona Te doy gracias Jesús mío De todo corazón Porque has venido A mi alma Y así Podés recibir Los frutos De tu amor Misericordia Y bondad Debemos ejercitar El corazón Brindándole amor Al prójimo Aunque creamos Que no lo merezca Así nos ama Nuestro Señor Sin escatimar nada Sin tomar en cuenta Los horrores Cometidos por nosotros Amén Bendito y alabado Sea Jesús Gloria a ti Señor También envía Margot Desde Santo Domingo Señor te doy gracias Gracias por este tema De los frutos Del Espíritu Santo Sé que el amor Lo puede todo Porque el verdadero amor Es el Espíritu Santo El que nos enseña A amar al prójimo Nos enseña A ver a los demás Con un amor especial Gracias Dios mío Por tu amor incondicional Bendiciones para el Padre Gámez Que Dios derrame Su gloria sobre usted Y sobre todos los que están Presente en la asamblea Bendito y alabado sea el Señor Gloria y alabanza a ti Jesús Gracias mi Dios Nos llega Desde México Lo envía Amparo Gracias Padre Santísimo Por traer Paz a mi corazón Esperanza Inconfianza en ti En tu bondad Y en tu misericordia Señor Hace unos días Vivimos en México Un fuerte terremoto Y mi corazón Se sentía muy triste Bendito seas por siempre Padre Santísimo Alabado sea el Señor Gracias Señor Bendito sea Dios Gloria a ti Jesús Gracias Nilda Barreiro Desde Formosa Argentina Buenas noches a los hermanos Bendito sea Dios Cuando el Padre habló De Santa Teresita Del niño Jesús Se estremeció mi corazón Mañana vamos de misión La comunidad de Formosa Y nos hemos puesto Bajo la intercesión De ella La patrona De los misioneros Gracias porque Después del retiro Vivido en Formosa Con el Padre Darío La hermana Hermis Y Sandra Realmente Vemos la gloria de Dios Y comenzamos a caminar En verdadera comunidad Y unidad Bendito sea Dios Muchos testimonios De sanación Y de liberación Entre los formoseños Bendito seas Señor Alabado Jesús Gloria al avance A ti Gracias Señor Nos llega desde Lima En Perú Giovanna Bendito y alabado sea Dios Por todo lo que he recibido En esta noche No pude escuchar La prédica Pero cuando Pude conectarme Pude sentir El amor de Dios Tan hermoso Sentía físicamente Cómo trabajaba Dios En mí Gracias Dios Por la comunidad Bendito y alabado Y poderoso Dios amoroso Bendito sea el Señor Gloria a ti Jesús Gloria a ti Señor Ave María Purísima Sagrado corazón de Jesús Inmaculado corazón de María El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre La alegría del Señor Podemos ir en paz Tenga una feliz noche Un feliz descanso del Señor Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven, aunque parezcan tus pasos, inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros te seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven, Santa María ven. Ven, Santa María ven.